Quiero hacerle un llamado a todos los jóvenes venezolanos para que por favor no caigan en provocaciones, no se dejen utilizar por esos grupos fascistas que solamente quieren una Venezuela en donde todos nos jodimos unos a los otros, vamos a colaborar con el gobierno que quiere la inclusión para todos y para que tengamos una patria libre y soberana.